Hola a todos, venidos a tu canal significados y definiciones. En este video quiero compartir contigo el significado del número 55. Pero antes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y formes parte de esta gran comunidad. Si constantemente ves este número, si sientes que te persigue, que lo ves por todos lados, déjame invitarte para que te quedes hasta el final de este video y puedas entender exactamente qué es lo que el universo te quiere decir mediante este número. Comencemos. El número angelical 55 representa una oportunidad. Este número se te aparece si tus ángeles quieren advertirte de un cambio importante en tu vida. Ya sea que se trate de un nuevo trabajo, un viaje al extranjero, una modanza a tu ciudad natal tal vez, o una nueva oportunidad de negocios. El número angelical 55 simboliza un periodo de transición y crecimiento. Indica un cambio de vida bienvenido. Es un signo de transformación, así como de nuevas aventuras y placenteras búsquedas. Cuando veas este número, prepárate para los grandes cambios que se producirán en tu vida. Acostúmbrate a los cambios y debes estar abierto a nuevas experiencias y oportunidades. El número 55 te impulsa no solo a esperar el cambio, sino también a ir por él, a abrazarlo, a tomarlo. Hay algunas personas a las que no les gusta el cambio o le temen a él, pero es importante si quieres romper las cadenas que en estos momentos te atan y dejar atrás las viejas costumbres, ir por el cambio, buscarlo. La oportunidad está ahora y solamente debes ir y hacer parte de él. El cambio es importante si quieres empezar de nuevo y crear nuevos recuerdos para tu vida futura. Es hora de dejar ir las cosas que pertenecen al pasado, que te impiden ir tras tu destino y tras la consecución de tus objetivos y sueños. Tus ángeles quieren que sepas que es hora de empezar a vivir de una manera que te hará inmensamente feliz e inspirado. La vida es demasiado corta para pasarla miserable o infeliz. El número 55 te dice que tus ángeles te están enviando el mensaje de que puedes estar a la vanguardia para recibir estos cambios o puedes ser un espectador y ver pasar las oportunidades. De cualquier manera habrá luchas, pero también habrá mucho crecimiento y transformación. Tú eliges si te montas en el tren ganador, en el tren de la felicidad o si simplemente lo ves pasar. No debes entrar en pánico si te encuentras luchando para mantenerte al ritmo de conseguir lo que tú quieres. Encuentra consuelo en tus ángeles de las guardas y en el mundo espiritual. Intenta conectarte un poco más espiritualmente, bien sea con el universo, con Dios, con lo que tú creas, para que de esa manera tengas mucha más tranquilidad y puedas ir en busca de esa felicidad que tanto anhelas. El mensaje del número angelical 55 te acerca al propósito de tu alma y te bendice con abundancia, amor y energía. Los ángeles quieren tranquilizarte con estos números, no hay nada que temer o de qué preocuparse. Debes despejar tu mente e intentar concentrarte en los pensamientos positivos. Recuerda que tus pensamientos son muy poderosos y pueden manifestarse en tu vida si realmente lo deseas. Mantén tu enfoque en tus intenciones y eleva tu energía y vibraciones. Los cambios que están ocurriendo serán positivos y gratificantes. Solo permite que ocurran. Deja que entran las cosas buenas a tu vida, empezando por el pensamiento, llenándote de espiritualidad y de esa forma se te abrirán un sinfín de oportunidades que te llevarán a tener la vida que tanto has soñado. En lo que respecta al amor, hay muchos cambios que ocurren a la vez, que pueden parecer repentinos e inesperados. Sin embargo, no te servirá de nada si empiezas a resistirte a estos cambios. Dejar ir de buena gana lo que ya no es saludable o positivo en tu relación es importante. Si pertenece al pasado, no sigas intentando traerlo al presente. Debes empezar desde ahora, empezar desde cero, dejar y confiar en lo que tus ángeles te dicen. Confía en tu instinto, deja entrar las cosas buenas y esas cosas que no son saludables para ti o que pertenecen al pasado, déjalas allá. No las intentes traer a tu vida para que todo te salga mejor. El número angelical 55 es una invitación a ser activo en la creación del cambio positivo que tanto has deseado. Si quieres que algo suceda, tienes que hacerlo para que sea posible. Reza por ello y pide ayuda a tus ángeles, pero ellos solamente te acompañarán, te apoyarán, te dejarán el camino libre, pero tú tienes que poner todas tus ganas, tu empeño, tu optimismo, tu disciplina para poder conseguir lo que tanto deseas. Espero te haya gustado este video, te haya inspirado, te haya movido internamente, te haya motivado. De ser así, te invito a que me apoyes dándole like a este. Recuerda suscribirte al canal y te pido que me dejes en los comentarios qué otro número ves constantemente, qué sueño te gustaría que te ayudara a interpretar o tal vez qué fecha de nacimiento tienes y me gustaría decirte lo que significa y cuál es la personalidad secreta que hay tras esa fecha de nacimiento. Nos vemos en un próximo video, que tengas un buen día.